Ponemos a partir de hoy, junto con 11 prestadores del departamento, ponemos en funcionamiento lo que es la ruta a la cerveza, muy poquitos días que comiencen las vacaciones de invierno en Río de Águeda y en San Juan. En Río de Águeda existe un sector gastronómico muy importante, que nosotros queremos potenciarlo, y entendemos que esta es una de las maneras, ¿no?, de crear una ruta a la cerveza, donde la mayoría de los prestadores están por la avenida Libertador, son 11 prestadores, no es un número cerrado, esto significa que el día de mañana pueden haber muchos más, cada uno de estos lugares está perfectamente señalizado, se va a promocionar, van a haber promociones que van a poner para todos sus clientes, un lugar va a promocionar al otro, desde el municipio también le vamos a dar mucha promoción a todo esto, así como existe en San Juan la ruta del vino, la ruta del olivo, bueno, también a partir de hoy comienza a existir la ruta de la cerveza, con todas estas cervecerías, estos pubs que funcionan, y que la verdad es un sector, el gastronómico y el turístico, muy golpeado por el aspecto de la pandemia, y nos hace muy bien poder trabajar en conjunto con los prestadores, recién acá el propietario del lugar, que existe en este lugar una fábrica de cerveza, me comentaba que acá trabajan entre 20 y 25 personas aproximadamente, en un solo lugar, imagínense eso si lo multiplicamos por 10 o 11 prestadores, son muchas personas que trabajan en este rubro, y es la mejor forma de que podamos salir adelante en épocas difíciles, poder trabajar juntos, los comerciantes, los prestadores, con el municipio, y llevar adelante este gran proyecto. Intendente, ha habido una...